La Procuraduría Federal del Consumidor anunció la quinta expo, Día del Consumidor, el 10 de marzo del presente año en San Pedro, Cholula. Así lo dio a conocer su delegado Bernardo Hinojosa, quien refirió que la finalidad será orientar al consumidor en la compra de productos orgánicos, tecnologías y talleres de aprendizaje. Las cifras son, el año que tuvo récord fue 2010 con casi 30 mil asistentes, en 2011 tuvimos 24 mil, fue un pequeño concepto que ha ido creciendo y ha sido en el auspicio y el apoyo del Ayuntamiento de San Pedro, Cholula. También agradecemos mucho a la contadora Lorita Parra, más o menos participan 32 asociaciones civiles, que es lo más importante porque 18 de ellas están en el comité de organización y promueven esto del consumo inteligente, ya sea con productos orgánicos. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.